La biblioteca más grande del mundo, de Library of Congress, la que está en Washington, era más grande. Me mandaron un raro, muy contento, porque hice esos libros, en ellos puse dos solamente el alma, el corazón, las ganas de hacer libros. Puse ahí a todos mis cuantos de mi cuana. Hasta yo estaba ahí, ¿no? Pero todos juntos salimos. Pues ahora están en todas las bibliotecas ahí. Ahí están. Si quieres ver los libros, están ahí. Pero aquí también están. Yo no olvidé, a pesar de que yo los pagué los libros, se los regalé a cada una de las bibliotecas aquí, para que estuvieran aquí en todo el año. Mira, no soy quien para dar un consejo para nadie. El trabajo periodístico es como cualquier otro. Un albañil, cuando hace una barda, tiene que hacerla bien hecha, con amarres, que no se caiga. Es decir, con verdad. Y si tú haces las cosas en ese sentido, vas a tener siempre la consideración, el respeto, la amistad y la atención de los hijos. Entonces, no es un consejo. No, de ninguna manera. En cualquier trabajo, por el que te pagan, debes hacer lo bien. Lo mejor que puedes. Y el que es público, pues con mayor razón. Porque afectas, si mientes, a mucha gente. O satisfaces inquietudes, emociones y esperanzas, si triunfas. Es el caso. Te haces viejo haciendo lo que tú quieres, lo que te gusta. Y en ese sentido, en ese orden de ideas, está pasando el tiempo. Y tú, generación tras generación, tal vez sin proponerte, ¿no? Vas dejando una semillita que luego se convierte en plantita y que al ratito tiene flores y al ratito tiene frutos. Eso es importante. Creo que para mi familia sí. Para mi familia sí, pues tengo dos médicos. Tengo una psicóloga que es maestra y un policía. Esos cuatro en ese orden. Los dos médicos tienen hijos igualmente egresados de universidades. Algunos que viven, unos en Canadá, otros en España y otros en Holanda. Se han ido porque por sus calificaciones han obtenido becas y como ya no hay distancias y la cultura es universal, pues tienen que buscarla donde esté, donde radique, donde le encuentre. Pienso que sería injusto si solamente yo me atribuyera el éxito de esta empresa familiar. Pero no. Ellos nacieron de una mujer, Lolita, mi esposa, con la que hace ya casi 59 años tenemos una familia. Y si no fuera por ella, quién sabe cómo me hubiera ido en esta vida de altibajos que decía Juan Luis. Juan Luis, sí. Porque un hombre solo peligra. Es peligroso. El dolor de la vida te ahoga en ocasiones. Tienes que tener muy cerquita de ti un salvavidas con un gran corazón, con un gran sentimiento y con una devoción familiar para poderte sacar a flotas. Alfonso Huerta es mi amigo. Alfonso Huerta es un comunicador de grado de excelencia. Alfonso es un historiador que tiene en la urdimbre social, la emoción de su vida. Alfonso es un programador por excelencia y tiene algo que a él lo identifica. La curiosidad. La curiosidad. Un reportero que no tiene curiosidad está perdido. Y él no solamente es curioso, pregunta. Pregunta y con sus preguntas te motiva a que tú pienses y búsquese del recuerdo la respuesta que él necesita para que los programas tengan ese grado de excelencia que son todos. Es maravilloso, de verdad, ese muchacho como hacedor de programas de radio y de televisión. ¿Alfonso se visaba? Sí, que lo conocían como... Y tuve la oportunidad de estar durante esas cuatro administraciones haciendo comentarios editoriales antes de que hubiera ley federal de radio y televisión. Yo estaba en la televisión haciendo eso. Juan Luis es uno de los referentes a los que la historia de las comunicaciones deben señalarlo cada que tengan oportunidad. No hay uno, uno, en la historia de la televisión local que haya vendido lo que él vendió. No hay uno que haya presentado los programas que él presentó. No hay uno que haya sustituido a Jacobo Zabudovsky y él lo hizo en un noticiero. Y no hay uno, desde mi punto de vista, que haya marcado una escuela, una escuela en los espectáculos como lo hizo Juan Luis Uriel. Ha habido muchos que enriquecieron la televisión y están vivos algunos todavía. Pero es muy difícil ignorar lo que Juan Luis Uriel ha hecho en la historia de la comunicación televisada en Baja California.